El equipo Enlace Noticias contactó al director de la Inspección de Tránsito y Transporte frente a los accidentes registrados en redes sociales el fin de semana. Devinson Gómez aseguró que en el sitio conocido como La 36, es una vía crítica en accidentalidad, por ello han colocado estoperoles y reductores en este sector. La Agencia Nacional de Seguridad Vial hace estas intervenciones para salvar vidas. Hoy entendemos y entendemos el inconformismo de la gente porque ellos están acostumbrados a tomar esta vía a toda velocidad, que es donde ocurren los accidentes. Hoy hay unas señalizaciones, hay unos estoperones, pero también tenemos que corregir algunas cosas para que la comunidad esté más tranquila con respecto a la curva que se está dando aquí al frente de la locomotora, ya que la velocidad hay que bajarla y las señalizaciones estamos ya acá. Vamos a hablar con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que hagan algunas correciones en temas de señalización y en temas de estoperones, para que puedan las personas entender que este es un carril que tiene que ser tráfico lento. A sí mismo, Devinson se refirió a que se están realizando señalizaciones en otros puntos de Barranca Bermeja. Se está terminando el del técnico industrial y se está terminando el de la carrera 15, ya donde está la clínica Reina Lucia. Van a haber nuevas intervenciones, hemos pasado una solicitud como el tema allá del megacolegio, allá en Vía Llanito, hay como cuatro o cinco intervenciones más que le estamos diciendo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que nos ayude con esos puntos. Y precisamente anunció que en las próximas semanas se adelantarán algunas campañas viales para que las personas tomen conciencia al transitar por esta vía. Posiblemente dentro de ocho o diez días vamos a empezar una campaña. Barranca tiene más de 120 mil motos, que Barranca tiene más de 20 mil vehículos y que no tenemos las vías acorde a lo que ha crecido nuestra ciudad. Se espera que los ciudadanos puedan transitar con precaución en sus vehículos para que no se vuelva a presentar este tipo de situaciones.